Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelentísimo lunes, feliz inicio de semana Ya saben, empezamos la semana con quincena Ojalá que esta quincena nos vaya súper bien Porque ya saben que está la cuesta de enero Y la cuesta de enero arrasa parejo con todos Así es que este lunes 15 de enero Hay que echarle muchas ganas para que el dinerito nos ajuste para toda la quincena Aparte recuerden que como ya entraron los chamacos a la escuela Pues hay que estar muy atentos a todo esto que está pasando Porque los chiquillos tienen que ir a la escuela Hay que dejarnos nuestro rato libre para entrar en el chisme aquí conmigo Y con todos mis compañeros de sus redes sociales Y recuerden, hablando de redes sociales Que tienen que seguirnos, tienen que suscribirse a nuestros canales De mientras tanto con su amiga Ariana Rosas En TikTok, Facebook, Instagram, Twitter Y por supuesto nuestro canal de YouTube Que es donde estamos siempre con ustedes a las 6 de la tarde Hoy se nos hizo un poquito tarde Porque recuerden, hay que salir bonitas para todos ustedes Para demostrarles todo el respeto que uno les tiene Y las notas de esta tarde son Que aseguran que Sergio Andrade está enfermo de gravedad Sabrá Dios si es o no es verdad Porque ese clan anda con cada cosa que Dios, Padre Pero bueno, también andando Dios vaya a escapar, ¿verdad? Pero entre muchas cosas también Recuerden que todos tienen su merecido en el momento adecuado Nada pasa por lo que tenga que pasar Y como nada pasa sin que se tenga predicho O ya se vaya a pasar Pues también Kimberly causa polémica Al defender al exnovio de Paola Tras lo sucedido Pues este es uno de los temas En los que ha estado toda esta semana Porque después de que le pidiera matrimonio Jesús a Paola Al otro día sucedió este hecho Donde apareció Paola en el hospital Pero Kimberly compartió sus sentimientos Acerca de la difícil situación que está atravesando Paola Suárez Su íntima amiga y compañera de clan Otro clan que a las tres les está pasando lo mismo Pero bueno Al igual que Wendy Guevara La influencer ha brindado detalles sobre la salud de patitas Como cariñosamente le llamaban O le llaman, perdón Sin embargo Un comentario Que hizo durante una transmisión en vivo No fue bien recibido Por muchos de sus seguidores Veamos que fue lo que dijo Esta Kimberly Lo cual ha sido muy criticada Por los seguidores Que realmente Pensando Por fuera Por acá atrás No tienen por qué Criticar su forma de pensar Es la forma de pensar De cada persona Recuerden Veamos el video ¿Qué opinas de las declaraciones Del novio de Paola? Si me dijo Ahorita Oscar Que ya había salido A declarar No Si lo vimos Lo vimos Lo escuchamos Pero yo tengo mucho coraje Y miren hermanas Aquí les voy a decir sinceramente Nadie Somos nadie Para juzgar Ni para señalar La verdadera historia La verdadera historia Se la sabe Paola y él Que son los únicos Que estaban En el momento Así que aquí Nadie no está Para bueno Para opinar Por uno Ni por el otro Hermanas Pues es verdaderamente Cierto Porque cada quien Opina Lo que ve O lo que vive Y nadie es Lo suficientemente Exacto En lo que piensa Porque Nadie supo Solamente Ellos dos Y el de arriba Saben Que fue lo que pasó Realmente Y las cámaras Que van a estar Que la verdad También en este video Un poquito Dijo Que le daba Mucha tristeza Hablar de eso Imaginar Como estaba Su amiga En la cama Golpeada Pero Pero No pueden No pueden ya Hacer nada Ya pasó Lo único que pueden hacer Es apoyarla Seguir adelante Y que el clan Siga funcionando Pero ¿Quién es ella Para juzgar? Eso es un muy buen comentario Que hizo De mi parte Yo pienso Que es un muy buen comentario Porque No es nadie Para juzgar Lo que no vivió Y lo que no vio Si lo hubiera visto O lo hubiera vivido Ya es diferente Y cada quien Podría decir Yo vi esto Yo 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 Pero no fue así Así es que para mí Ese comentario Que hizo Kimberly Está bien Es bien adecuado Para el momento Pero Pues ya saben Siempre Hay algo Que no No le gusta A la gente Pero La han Estado apoyando En todo momento Paola Ya está mejor Ya está saliendo En muchos videos De ella misma Y por todas las redes Ya están Viendo Su seguimiento Que es muy saludable Y que ya Ya está Mejor que nunca Su ojo Lo tiene ya muy bien La cara Se le está Desinflamando Y todo Vuelve a la normalidad Solamente Recuerden Queda el pasado Y los recuerdos Que son Lo que no podemos Estar perdiendo Ni recordando Hay que tratar De ya No Estar mencionando Tantas cosas Porque Es Revitimizar Mucho a Paola Y no está Así como que Tan padre ¿Verdad? Yo no sé Rejo Con bolsa Pero Si te vengo Ajetándote Porque Caigo el flow El put Y el porte Y la que pueda Que soporte No No Me Hacer Que No De El flow Muy malo Yo no quiero Nada Serio Yo quiero Cuando ya Tantas cosas